con el gusto de siempre, señoras y señores, bienvenidos a TV Deportes, el noticiero, vámonos con la información. Se realizó la jornada número veinticuatro de la Liga Premier, en donde Montañés se recibió al equipo de los reboceros de La Piedad. El marcador fue un dos a dos y, bueno, se disputa el punto extra. Hay que recordar que cuando se empata a dos goles o más, se tiene que disputar un punto extra. Y, bueno, pues, el equipo de Montañeses gana ese punto extra en la tanda de penaltis cinco a cuatro, suma dos unidades y con esto, bueno, todavía se está manteniendo dentro de los primeros ocho lugares. Tenemos las reacciones, platicamos con Alejandro El Bocho Villa y también con Axel Zamora, que nos hablan acerca de este partido. Ayala, el tiro centro, buscando la pelota. ¡Gol! En los pies de uno de los reboceros, la pelota. ¡Gol! Las piernas. También viene César Randa, que lo va a conectar, la pelota rebota en la defensiva. ¡Le queda al Bocho! ¡Gol! El Euterio, el Euterio, el Euterio, el Euterio. ¡Pase filtrado, Zamora! ¡Hinagro en el área! Aparece Zamora, pero la pelota queda viva, queda activa. ¡Llega el impacto! ¡Hinagro de atrás, Zamora! Otra vez el disparo, Hermida, el impacto, el disparo, ¡Palo! ¡Otro disparo, gol! ¡Y gol! Un partido muy complicado, la verdad que el equipo contrario hizo su trabajo, nos complicó, pero al final podíamos sacar un puntito y el punto extra. Estamos ya pensando en la siguiente semana que debemos que ir a sumar para seguir en la zona de calificación. Bastante se nos complicó, el segundo tiempo bajamos un poco la intensidad y los errores nos mataron. Fueron propios errores y tenemos que tocar ese punto porque nos tocó una salida muy fuerte. Ya tenemos que cerrar grupo, yo creo que es eso, cerrar grupo y ir a sacar la victoria a Tampico como lo hicimos en Chiapas. Bueno, hay que recordar, señores, que ahora tienen una salida muy difícil que será contra el Tampico Madero. El próximo sábado estarán jugando y el miércoles, 6 de marzo, es jornada doble, estarán jugando montañeses en calidad de local, recibiendo a los lobos de la ULMX. Este partido, repito, será el miércoles 6 de marzo a las 3 y media de la tarde en el Estadio Sokun y claro, tendremos la transmisión en vivo. Y bueno, siguiendo con más información, déjeme decirle que está lista la selección de Veracruz que va a participar en el evento nacional de básquetbol U16. Platicamos con el coach Luis Herrera Almaraz y nos habla acerca de su selección. Sí, efectivamente, o sea, en enero fuimos a la estatal, a Naulinco, ganamos el primer lugar y entonces vamos representando al Estado de Veracruz en la categoría U15, rama varonil. La sede es Mexicali, del 28 al 3 de marzo. Sí, pensamos que sí, aunque también vale la pena decirlo. La mayoría de los chicos es primera vez que va a ir, yo creo que tenemos 4 o 5 muchachos que es primera vez que viajan. Pues agradecer a los padres de familia, agradecer a Demeva Estatal y a la Comisión de Selecciones por el apoyo y pues esperamos que nos vaya bien en el evento para, pues yo creo que para satisfacción de todos nosotros. Ellos tendrán participación ya el fin de semana y bueno, deseamos de todo corazón que tengan buenos resultados. Siguiendo con más información, bueno, déjeme decirle que el Instituto Marta Crisley estará teniendo actividades deportivas para lo que va a ser en próximos días. Viene su 70 aniversario y platicamos con el director de la escuela secundaria, el profesor Luis Gabriel Mérida, quien nos habla acerca de la actividad que van a tener. El Instituto Marta Crisley cumple 72 años de llevar educación, formación integral en lo académico, cultural y en lo deportivo. Estamos de fiesta por este aniversario y habrá diferentes acciones deportivas con motivo de esto. ¿Como cuáles podría usted mencionar? Vamos a tener un evento deportivo donde se practicará diferentes competencias de básquetbol, fútbol, voleibol dentro de nuestras instalaciones, dentro del auditorio. Tendremos escuelas invitadas de la región y también de fuera de nuestra ciudad. Estará Córdoba, estará Alvarado también participando de estos eventos deportivos. Además, cabe destacar que la directora general del Instituto Marta Crisley, Maribel Alonso Guzmán, habla también acerca de las actividades que habrá en todos los niveles educativos de esa casa de estudios. Tenemos como tradicionalmente los equipos entre rojos y blancos. Los grupos se dividen de esa manera, participando por medio de una competencia. Hay encuentros deportivos, culturales, hay reinado en ambas secciones, tanto de jardín, primaria, secundaria, bachillerato y la licenciatura de normal. Oiga, tengo entendido, habrá muchas actividades también en el tema deportivo, ¿no? Donde ustedes lo que buscan es activar a los niños, las niñas en todo lo que es la actividad deportiva. Así es, el día viernes 8 de marzo tenemos nuestro encuentro deportivo, en donde invitamos a nuestros colegios hermanos de la localidad y también algunas escuelas que se encuentran cerca de nosotros para una sana convivencia y practicar el deporte con estos jóvenes. Bueno, cabe destacar que también realizaron un acto importante dentro del marco del Día de la Bandera, donde, bueno, pues diversos alumnos del nivel secundaria estuvieron presentando lo que es las banderas desde el inicio de la bandera, nuestro labro patrio hasta el actual. Y bueno, siguiendo con más información, déjeme decirle que estuvo presente la Academia de Básquetbol Halcones de Veracruz. Tuvieron un encuentro amistoso con la selección de Orizaba. Se ve buen nivel de los selectivos de Orizaba. Y bueno, platicamos con Jessica Elizondo, quien es la directora de las Academias de los Halcones Rojos Veracruz, quien nos habla acerca de este acercamiento que están teniendo. Lo que estamos haciendo es el inicio de algo, podemos decirlo como histórico, es la primera convivencia que tenemos entre Academias. Cabe mencionar que apenas tenemos dos Academias, que es Orizaba y Veracruz. Y bueno, estamos realizando el primer torneo de convivencia con algunas chicas que tenemos, chicos con algunas categorías mixtas y bueno, hacer algo positivo dentro del Estado. ¿Para las Academias qué proyectos tienen en este año? Seguir desarrollándonos, seguir proyectándonos, seguir entrando a distintos torneos, tanto locales, municipales, estatales, nacionales, y hacer que las Academias crezcan, pero principalmente que la calidad del básquetbol sea lo más importante. Mencionaba de conformación de una Academia Elite. Sí, tenemos la intención por parte del Club de Alcones Rojos de tener una Academia Elite, donde vamos a convocar a los mejores talentos del Estado de Veracruz. Posteriormente diremos los años de nacimiento. Por el momento estamos convocando a los chicos que son del 2008 y 2009 para hacer un equipo elite, unas fuerzas básicas para poder representarnos en diferentes tipos de eventos, tanto nacionales como internacionales. Así que, bueno, sin duda la Academia de Alcones Rojos Orizaba está teniendo buenos resultados en los partidos amistosos que está teniendo y sobre todo, que bueno, la metodología que tienen del primer equipo se está dando buenos resultados. Y bueno, siguiendo con el mismo rubro del básquetbol, el equipo de las Amigas gana la final contra el equipo del Tun y bueno, pues así se están haciendo las mejores en el básquetbol de nuestra región de Orizaba. Son tricampeonas, platicamos con Iris León acerca de este campeonato y esto es lo que nos dice. Muy feliz, muy contenta, tenemos las mejores jugadoras, este, Paulina, Carmen, Viri, Belén Fanny, Belén Gómez, Rose, Cami y Emily. Y yo, por supuesto, muy feliz este campeonato, tercer campeonato. Hemos logrado todo y bueno, se muestran como las mejores del básquetbol femenino en Orizaba. Así es, hemos logrado base a cada una de las jugadoras, campeonato e invictas también, tercer campeonato e invictas, fuerte Amigas. Ahora, ¿qué sigue para ustedes? Queremos incursionar para ir a la Liga de Veracruz o que vengan más otros torneos. Y bueno, platicando también con el coach Jesús Amezcua de Amigas, nos dice que ahora van a buscar tener participación en otro torneo de mayor nivel porque ellas, bueno, pues son, repito, las mejores del básquetbol femenil en la región de Orizaba. Llegamos, señores, así al final de este espacio. Soy Toño García. Muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias!